Baby, dime si tú y yo nos vemos de nuevo Que ella es tarde y el problema es luego Vamos a mantener el secreto Apaga el celular Amor prohibido Solo tú y yo sabemos lo que sentimos Que conmigo todo es diferente No puedo sacarte de mi mente Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Tú sabes que lo nuestro es imposible Pero que va No sé por qué no seguimos viéndonos Y mintiéndole a ellos Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Por si se da de nuevo Mientele, dile que no estás a tu jejo Por si el tiempo no alcanza y no te vea luego Nacimos pa' estar juntos pero estando con ellos Amor prohibido Un amor prohibido Hacerlo pero como amigo Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Solo tú y yo sabemos lo que sentimos Que conmigo todo es diferente Que conmigo todo es diferente No puedo sacarte de mi mente Amor prohibido Amor prohibido ¡Gracias por ver!